Estamos probando sonido. Надо сделать важное лицо, да? Может, вертикально, да? Аминь. 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 Gracias. 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 Por favor, los que están al fondo, pueden tomar asiento, por favor. Por favor. Empezamos en un par de minutos. Gracias. 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 Señoras y señores, excelentísimos invitados, señoras y señores participantes, señoras y señores, es un verdadero placer estar aquí ante todos ustedes. Les doy una muy cordial bienvenida a todos en nombre de los organizadores y en nombre de los moderadores de esta sesión también. Queremos decirles que estamos muy agradecidos a todos los presentes por estar aquí. Gracias también a todos los moderadores por su contribución y a todos los miembros del panel que han aceptado compartir con ustedes sus conocimientos sobre estos temas. El mundo está pasando por una fase de transformación digital a un ritmo muy elevado y en algunas zonas del mundo vemos cómo se está avanzando a una velocidad vertiginosa. Pero en otras, vemos cómo los países están quedando la zaga. Nuestros ciudadanos tienen que prepararse de cara al futuro. En esta nueva era digital y de tecnologías digitales, tenemos que asegurarnos de que nadie se queda en la cuneta en esta revolución digital nos damos cuenta de que hay diferencias a escala del planeta. Así pues, vamos a dar la palabra ahora a los moderadores para que vayan presentando a los exponentes. Soy Berlin Kay y voy a ser una de las co-moderadoras. Muy buenos días a todos. Voy a dar la palabra a mi co-moderador para que se presente y luego podremos pasar ya al programa. Soy Alder Jordan de Sudáfrica. Es muy interesante estar aquí con todos ustedes, con tantos especialistas aquí en la tribuna que van a poder darnos muchas informaciones sobre la inclusión y el acceso a la digitalización. Solo tenemos 80 minutos por delante, así que realmente es una agenda muy apretada. Si queremos poder dar paso luego a las preguntas, tendremos que ceñirnos al tiempo que nos han impartido aquí en la tribuna. Vamos a ver, primero decirles que después de haber escuchado a los expertos, le daremos la palabra a la sala y también a los participantes en línea y a los distintos moderadores que también podrán hacer algunas intervenciones si lo desean. En cualquier caso, en esa tanda de preguntas y respuestas podremos luego también hacer algunos comentarios adicionales. Tienen un minuto para hacer sus preguntas únicamente y daremos 90 segundos para las respuestas, únicamente 90 segundos. Así que lo que vamos a pedirles es que vayan escribiendo las preguntas, las ponen por escrito y las pondremos luego en esta lista que tenemos electrónica de preguntas y así podremos pedir a los miembros del panel que contesten a esas preguntas escritas y habrá mucha interactividad entre la sala y los panelistas. Voy a empezar entonces y le voy a dar la palabra a Paul Roni para que nos presente al primer panelista. Muy buenos días, tenemos participantes también a distancia y hay participantes en la sala también y por internet. Así que, bueno, ahí están algunos conectados por internet y podrán también intervenir y hacer preguntas si lo desean. Muy bien. No piensen que son participantes a distancia los que están en la sala. Por favor, les pido que intervengan en directo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Primero, presentando a los miembros del panel, señor Rubin, vicepresidente de Tetra Tech en la India. Charles Chaban, director ejecutivo. de la propiedad intelectual en Jordania. Luego tenemos también a Anki Das, director de políticas públicas en Facebook. Tenemos también a un representante de eBay, asesor jurídico. Y a Dil Suleiman de la Unión Africana, de la coalición de la Unión Africana. Vamos a empezar, si les parece. Estoy escuchando los primeros comentarios por parte del señor Rubin para abrir el debate. Vicepresidente, como hemos dicho, de Tetra Tech. Le doy la palabra. Muy buenos días a todos. Bueno, soy vicepresidenta ejecutiva y estoy basada cerca de Washington DC en Arlington, Virginia. Nuestra empresa está en California y hacemos actividades de consultoría. Y tenemos un trabajo, como decía, de consultoría y de ingeniería. Y hemos añadido las actividades relacionadas con internet recientemente, justamente. Cuestiones también relacionadas con la energía, que era nuestra principal actividad inicial. Y sabemos que, efectivamente, internet y electricidad van de la mano. Hay muchas personas que no tienen, obviamente, acceso a internet si no tienen electricidad. Son miles de millones de personas las que no disponen de suministro eléctrico actualmente. Y son, pues, miles de millones de personas, 4.000 millones, concretamente, que no tienen acceso a internet por ello. Así, pues, se mejoraría el acceso a internet si se mejora también el suministro eléctrico y el acceso a la electricidad. Así que estamos nosotros realizando proyectos en torno a estas cuestiones. Y con otros, para distintos clientes, como Banco Mundial, USAID, etc. Tratamos de ver cuáles son las posibilidades de mejorar el acceso a internet. Y sabemos que, de esta manera, también conseguiremos que haya un acceso a un suministro eléctrico más seguro. Y sabemos que, con eso, también podemos resolver cuestiones como el coste de las instalaciones, por ejemplo. Si logramos hacer todo lo que tenemos previsto, pues, avanzaríamos mucho también desde el punto de vista social. La electricidad se inventó hace más de 140 años. Y ahora, bueno, los problemas no son problemas tecnológicos, son problemas sociales, más bien. Es decir, ¿cómo podemos incluir a las personas de las zonas rurales, que son personas desaventajadas, que no tienen dinero? ¿Cómo pueden, cuando están en esas zonas en las que están un poco olvidados? Pues, ese problema que tenemos con la electricidad es el mismo que tenemos con internet. Y podemos encontrar selecciones combinadas. Así que estoy aquí para, justamente, hablar de todas esas cuestiones, que es lo que estamos tratando de resolver nosotros simultáneamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Charles, Charles Saban. Adelante. Propiedad intelectual de Jordania. Muchas gracias. Soy director ejecutivo de Propiedad Intelectual Abugasalé, en Jordania. Y voy a hablarles de la inclusión digital, justamente, y no de propiedad intelectual. No se preocupen. Bueno, para que nos conozcan un poquito mejor. Y qué es lo que hacemos nosotros con el IGF. Gracias. Volviendo al tema que nos ocupa, decirles, pues, que yo soy actualmente presidente del Arab Mag. Y, bueno, yo creo que, justamente, la panelista que acaba de intervenir ha hablado de algo muy importante. Cómo acceder a las zonas rurales. Esto lo vemos en el título de nuestra sesión de trabajo. Hay toda una serie de preguntas que se plantean, justamente. Lo que puedo decirles, por experiencia yo, es que, a veces, para llegar a algunas zonas, pues, se necesita tener sistemas inalámbricos, por ejemplo. Hay toda una serie de proyectos que habrán ya podido oír hablar de ellos, en donde se trata de utilizar las frecuencias que ya no se utilizan para la televisión y que puedan utilizarse para internet, por ejemplo. Y, por ejemplo, extender la fibra óptica también, las líneas de cobre, que son lo que pueda ser menos costoso también. En cualquier caso, se nos habla mucho de la 5G, pero, bueno, hay toda una serie de servicios que entran dentro de esas nuevas tecnologías. Quizás podríamos utilizar justamente esos servicios para garantizar esa inclusión. No se trata solo de llegar a las zonas, sino que, en algunos casos, hay un acceso limitado y hay también conocimientos limitados en algunos casos. Por ejemplo, uno de los moderadores esta mañana decía que hay todavía muchas personas analfabetas. Y esto es algo también de lo que tenemos que ser conscientes para garantizar esa inclusión digital. Si alguien no sabe hablar inglés, por ejemplo, bueno, también puede ser un problema. Los idiomas locales, los dialectos, es importante que estén más presentes en internet. En mi región, el árabe, por ejemplo, solo está en un 3% en internet representada justamente los contenidos. Y me complace decir que el 75% de los contenidos árabes vienen, además, de Jordania, los genera Jordania, justamente. Así que, también ahí, para los usuarios que no son de habla inglesa, podrían, si hubiese más información en otros idiomas, acceder a esa información. Otra cuestión también que quiero mencionar, luego quizás pueda añadir algo más. La parte de las empresas, el sector empresarial o comercial, yo creo que todos sabemos, evidentemente, que las empresas nos ayudan a trabajar con los proveedores de servicios internet y demás. Pero vemos que dentro de las empresas, incluso en los sistemas de recursos humanos, permitir, por ejemplo, que los empleados se puedan conectar más. A veces uno está bloqueado y no puede alcanzar el nivel superior de conexión porque no tiene las competencias necesarias para hacerlo. Y eso también, efectivamente, una vez más, puede ser un freno al acceso. Sí, muchas gracias. Creo que esto ya se ha dicho aquí en IGF. Es que tenemos que pensar de otra manera, tenemos que asociarnos, trabajar juntos. No podemos depender únicamente de los gobiernos para que las cosas se hagan, para tener un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo de colaboración con el sector privado también y con las redes comunitarias también, para que las cosas puedan funcionar. Siguiente orador. Será el director de políticas públicas de Facebook, Anki Das. No, vamos a dar la palabra primero a la señora Nathalie Vuelé, consejera jurídica de eBay. Sí, muy buenos días. Para nosotros en eBay la inclusión digital significa utilizar la tecnología para conectar a las personas y poder dar oportunidades a todos, por todo el mundo. Pensamos que los conocimientos, las competencias, la alfabetización digital son algo vital. Necesitamos que el sector público y privado se comprometan para apoyar el desarrollo digital, en particular para ayudar así al desarrollo económico. Marketplaces, como puede ser eBay, por ejemplo, y otras empresas en línea, tienen que poder seguir generalizando sus actividades y para eso se tiene que poder poner a disposición de todos los conocimientos y herramientas. Y este tipo de operadores dependen también de los servicios de que se disponen las plataformas en las que están para esa venta de artículos. Hay que apoyar a los empresarios y para ello eBay ha trabajado recientemente para encontrar soluciones que permitan que esas plataformas sean más, estén más a disposición de los usuarios, sean más asequibles para esos usuarios. Y que, en particular, aquellos de los países en desarrollo puedan acceder a esas plataformas, ahí donde efectivamente tienen dificultades de conexión a la red. Para poder desarrollar esas competencias digitales y mostrarles su importancia, quisiera decir que el 99% de nuestros vendedores exportan a escala internacional en más de 23 países. Estos marketplaces en línea son representativos de todas esas pequeñas empresas que venden por internet, que venden en línea y que son efectivamente un aspecto importante del crecimiento económico. Vemos cómo el entorno tecnológico ha cambiado de manera radical, la manera de hacer negocios para las pequeñas pymes, las pequeñas empresas que tienen que salir de sus propias comunidades locales para hacer negocios y que han tenido que… Y que así no tienen que invertir en instalaciones físicas. Pensamos que tiene que haber una buena cooperación con las autoridades públicas y que, de esta manera, todos los que operan en este sector y todas las personas a nivel mundial, independientemente de cuestiones de género, raza, experiencia, pueda convertirse en un empresario en línea. Como ya lo he dicho, estos sitios por internet son importantes para las pymes y ellas necesitan, esas pymes necesitan las herramientas y los servicios necesarios en esas plataformas de venta en línea. Quiero concentrarme también en la mujer, porque por todo el mundo vemos cómo el número de mujeres que montan empresas está creciendo. Las mujeres empresarias son cada vez más numerosas en países en donde hay a veces poco desarrollo económico. Para ofrecer apoyo a las mujeres, eBay como Facebook también ha desarrollado un programa que hemos llamado Ella Vende o Comercializa y que permite justamente ofrecer formación sobre cuestiones relacionadas con el comercio electrónico. No vamos a poder conseguir una auténtica transformación digital sin la ayuda de las autoridades públicas, que tienen un papel fundamental que desempeñar a la hora de apoyar a los emprendedores en el uso de herramientas digitales. Una de nuestras recomendaciones es que se prueben programas en base a las herramientas innovadoras de aprendizaje a distancia y la combinación de embajadores digitales, por decirlo así. Lo cual no puede sino beneficiarse de la falta de discriminación que produce la inclusión. Nosotros creemos que el sector público y el privado deben trabajar codo con codo y nosotros estamos a disposición, a plena disposición de las autoridades públicas para colaborar en la elaboración de las políticas de hoy y de mañana en pro de la capacitación digital, la alfabetización digital para emprendedores. Gracias. Yo voy a adoptar la prerrogativa de la moderadora, que soy, y plantearles algunas preguntas. No hemos llegado a la ronda de preguntas y respuestas como tal, pero vamos a irlas introduciendo así. Seguro que hay otras preguntas del público, pero aquí viene la mía. En países en los que todavía no hay carreteras asfaltadas en zonas rurales y donde no haya unos servicios postales fiables o de entrega de paquetes físicos. En lugares donde no exista la infraestructura necesaria para distribuir y entregar bienes, ¿qué se les ocurre que pueda ser necesario en materia de políticas públicas para fomentar la aparición de la infraestructura necesaria? En lo digital. Bueno, estoy haciendo un poco de trampa porque ya me he estudiado algunos de estos problemas de antemano, pero... Luego volveremos a ello. Solo se lo decía para que reflexionaran y quizás quieran responder a ello más adelante. Pero podemos... Bueno, quizás algunos de los oradores que ya han intervenido, quizás Nilmini quiera responder a esto. Bueno, sí, a mí me gustaría responder al comentario de género y de mujeres. Evidentemente hemos visto los retos que se plantean para la inclusión de las mujeres en Internet. Y de hecho, a medida que aumenta el número de internautas, desciende la proporción de mujeres internautas porque se incorporan sobre todo hombres. Y los retos y problemas de, por ejemplo, acceso a electricidad son similares a los de acceso a Internet. Y tanto en el sector energético como en lo digital hay que tener en cuenta la perspectiva de género porque es bien real y plantea muchos retos. Esto es el pan de cada día del mundo en el que vivimos. El acceso a la modernidad y al mundo moderno y a las oportunidades está sesgado en contra de las mujeres. Y es algo que nosotros, de hecho, nos planteamos y enfrentamos en ambos ámbitos, en el energético y en el tecnológico. Reaccionando ante eso, si incluimos a todos, y eso incluye a las mujeres, se crean las oportunidades de que todos los hombres y mujeres en todo el mundo puedan tener el mismo acceso que tenga cualquier persona de un país del mundo desarrollado. Esto genera incontables oportunidades de emprendimiento y creación de empresas. Tal y como ha mencionado nuestra moderadora, no sólo la responsabilidad de los gobiernos, sino que el sector privado también debe apostar por la inclusión de todos, y desde luego de las mujeres, y eso producirá toda una generación de emprendedoras. Yo quiero plantearles otra pregunta. En los países en los que existen no sólo barreras económicas, sino también barreras sociales y culturales para, o en relación con que a las mujeres se les permita acceder a la tecnología, o incluso moverse, circular libremente físicamente, me gustaría que todos reflexionáramos sobre, y eso incluye al público, si conocen ejemplos de iniciativas que funcionen. Veo a mi querida amiga Mary Oduma, de Nigeria, entre los asistentes aquí en la sala, que participó el año pasado en un evento de día cero del IGF que examinaba los retos existentes desde un punto de vista de las barreras económicas, sociales, culturales y religiosas para el acceso a las mujeres a Internet y a la educación de manera general. Pero en términos de inclusión digital, si vamos a incluir a todo el mundo, como ha dicho usted, el 50% de la población mundial es femenina, con lo cual hay que pensar en ello y tener esto en cuenta a la hora de planificar el futuro. Gracias. Siguiente pregunta. Gracias, sí, pero antes de pasar al siguiente orador, reconozco al señor Muttalayé de la Unión Africana. Gracias por haber venido. Bueno, me dirijo, de hecho, al representante de la Unión Africana que tenemos en el propio panel, el señor Adil Suleiman. Y me gustaría que nos hablara de su proyecto Peota un poco, que creo que es una magnífica iniciativa en materia de plataformas digitales. Buenos días, me llamo Adil Suleiman. También, como un elaborador de políticas, tenemos que tener en cuenta las nociones de oportunidad, acceso, conocimiento y competencias cuando hablamos de inclusión. Algunas cifras en África. Como mucho, un tercio de africanos tienen acceso a Internet. La contribución del ámbito digital al PIB en el continente de promedio es 1,1%. Hay un gran porcentaje de nuestra población en todo el continente que vive en zonas rurales. Asimismo, en la Unión Africana, uno de los temas que nos plantea más retos es el espectro. La Unión Africana ha trabajado mucho con nuestros países miembros para desarrollar el sector de la televisión digital. Hemos elaborado directrices o lineamientos sobre eso y hemos reflexionado sobre cómo pueden recibir dividendos digitales los países o cómo pueden aprovechar los beneficios de la migración a la televisión digital. Tenemos una iniciativa, la que usted mencionaba, que se llama PAREDA, que en sus siglas en inglés representa políticas para la regulación digital en África. Hay varias dimensiones del PAREDA. Uno de estos componentes tiene que ver con la armonización de espectros y es una iniciativa que cuenta con 10 millones de fondos y donde colabora la Comisión de la Unión Africana y la Comisión Europea y que se está desplegando, de hecho, también en coordinación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Asimismo, otro componente de PAREDA es la capacitación de nuestros estados miembros. Es una capacitación que tiene como blanco a todos los estados miembros y a todos los actores interesados. Y el tercer componente de PAREDA es la creación de una plataforma digital para los reguladores, una ventanilla única para estas entidades en todo el continente, así como una herramienta de armonización de todas las regulaciones y políticas existentes. También tenemos un módulo de formación sobre Internet, el sistema DNS y políticas conexas. Esta plataforma incorporará una base de datos digital sobre las TIC y la situación de las TIC en África que iremos actualizando. De esta manera los reguladores podrán acceder al sistema y entender cuál es la situación en cada momento y en cada lugar respecto a las cuestiones categorizadas y definidas ahí. Como decía, herramientas de armonización de políticas y regulaciones en todo el continente. Lo repito porque me parece un elemento muy importante. Estamos también intentando aprovechar en otra iniciativa las estructuras de correos, las estructuras postales físicas que existen, las oficinas rurales sobre todo, que existen pero a menudo no tienen acceso a electricidad, por ejemplo, o es muy difícil acceder a ellas. Entonces queremos aprovechar su existencia y fomentar su conectividad, pero es un reto. Una vía que nos parece que ofrece posibilidades u oportunidades es la energía solar, por ejemplo, para dotarles de electricidad. El objetivo ulterior es que se convierta en una especie de centro comarcal o comunitario para las TIC y para los servicios que se pueden ofrecer a través de las TIC. También trabajamos en otra iniciativa con Internet Society, con la ISOC, en redes de comunicación. Y creo que el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy fructífero. A corto plazo, corto o medio plazo, vamos a celebrar una cumbre mundial sobre redes comunitarias. Y ahí en esa cumbre podrán ver todo lo que estamos haciendo. En las próximas semanas, apenas, también vamos a celebrar talleres y consultas en algunos estados miembros sobre el espectro y cómo aprovechar o cómo obtener beneficios o dividendos digitales. Y esto incluye, por ejemplo, el despliegue de la 5G, de la red 5G y cuáles son las estrategias al respecto. Gracias. Soy Mary Land, la moderadora, y como tal, quiero dirigir nuestro debate al segundo tema, la accesibilidad digital. Lo que voy a hacer es preguntarle al doctor Azizi, que es el presidente de la Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones de Afganistán, que él le dé el pistoletazo de salida a este segmento. Pero quiero pedirles a todos ustedes que cuando hagan sus comentarios o sus intervenciones, tengan en cuenta esas preguntas que han ido apareciendo, algunas de ellas, y que les digan o que nos digan lo que les parece, igual que han hecho los panelistas anteriores hablando de lo que les parecía a ellos la inclusión digital, díganos ustedes, cómo definirían la accesibilidad digital. Gracias. Les daremos 30 segundos más, no se preocupen. Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer poder asistir a este IGF, porque generalmente, cuando suelo asistir a eventos como este, solo pueden intervenir los representantes de los estados. Yo creo que, bueno, soy muy atrevido, porque estoy sentado aquí en una tribuna con personas que representan otros órganos que no son solo los gobiernos. Muy bien, la inclusión digital. Creo que puede haber varias interpretaciones, pero a fin de cuentas, todas esas interpretaciones posibles nos llevan a lo mismo. Lo que queremos es que todas las personas puedan sacar partido de las tecnologías, de las TICs, para mejorar sus condiciones de vida. Ya sean las empresas, la sociedad civil o los estados, todos creemos en esta agenda. Para un miembro del gobierno, por ejemplo, si yo soy miembro de un gobierno, sería muy difícil trabajar con los demás ministerios para tratar de definir lo que deberían ser las TICs y cómo pueden, efectivamente, acompañar el desarrollo, el progreso en otros ámbitos. Está, por un lado, la parte normativa. Está también, por ejemplo, el desarrollo regulatorio necesario de cara a esos servicios universales para garantizar un acceso universal a todos esos servicios. ¿Quién tiene esa responsabilidad como regulador? Es muy importante poder, a nivel gubernamental y en los distintos ministerios, educar a los que se van a ocupar de todas estas cuestiones. Saber exactamente qué impacto han tenido esas TICs a otros niveles. Tenemos que ser conscientes de ello para ver si efectivamente de lo que se trata aquí es de mejorar, por ejemplo, los servicios médicos gracias a la telemedicina, cómo vamos a poder cambiar los comportamientos de los pacientes y también de los profesionales del sector. Además, es también muy importante decir al Ministerio de Finanzas, al Tesoro, a la División de Elaboración de Políticas, a Hacienda, decirles que el legislador ha dicho claramente que hay una correlación directa entre el acceso, la conectividad y el crecimiento económico, pero luego a nivel de desarrollo económico nacional y también el desarrollo de la renta per cápita también vemos esa incidencia. Bien, así pues, para mí, después de esta breve introducción, lo importante es el tener acceso, pero sobre todo el poder permitirse financieramente ese acceso. Esa es la parte importante, el coste que supone el acceso a Internet, porque la inclusión de todas las poblaciones y conectar a los próximos 4.000 millones, a todos los que están inconectados hoy es algo muy importante, evidentemente, pero para mí como decisor y para todos aquellos que ven las cosas desde su propia perspectiva, ¿cómo podemos hacer que las personas puedan permitirse acceder a esos servicios desde un punto de vista económico? Eso es muy importante también. Hay una cosa que se me ocurre, las infraestructuras compartidas, la ubicación de infraestructuras, porque eso también sería una manera de reducir los costes de los operadores de manera masiva. Y luego en el sector público también tenemos toda una serie de aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, en fomento se construyen carreteras. Muy bien, pues también luego hay que tener posibilidad de paso para esas infraestructuras, es decir, los cables que estén subterráneos, que se piense en todo eso efectivamente, el tema es como la fibra óptica. Y si eso ya se tiene en cuenta de entrada, en el momento de hacer esas carreteras, estamos disminuyendo el coste de manera significativa llegado el momento. Si me dan un minuto más adelante, o me lo da hora. Muy bien, muchas gracias. Las conexiones Wi-Fi también, que tienen que desarrollarse. Es muy importante que trabajemos todos juntos, es decir, con distintas partes interesadas, que enfocan las cosas desde distintos ángulos. Eso es lo que necesitamos. Los gobiernos tienen que trabajar con el sector privado, porque si no lo hacemos, no lograremos nada. Tendremos efectivamente quizá un compromiso político, eso sí podemos obtenerlo. Podemos crear un entorno propicio para las empresas, pero necesitamos ese apoyo del sector privado y también del sector civil sin fines de lucro. No podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Tendremos que innovar con políticas nuevas. Y aquí, una vez más, me estoy refiriendo no solamente a que los estados tienen que innovar, sino también todos los actores tienen que ser innovadores en función de los distintos modelos de negocios. No podemos quedarnos en nuestra zona de confort, porque eso no va a hacer sino generar más dificultades. Un ejemplo que quisiera presentarles sobre la manera de promover el acceso a Internet en Afganistán. Como parte de ese acceso universal, estoy trabajando también como en la comunidad de discapacitados de Afganistán. Hemos constituido un comité asesor recientemente. Y les puedo decir que realmente es un grupo que nos inspira mucho. Tenemos ahí representantes de las personas discapacitadas, la sociedad civil, el mundo universitario y distintas instituciones que operan en estos campos. Y lo que puedo decir es que los resultados que está dando son extraordinarios. Por lo menos hay una concienciación de lo que son las necesidades de las comunidades de discapacitados. Tenemos efectivamente 3 millones de los 30 millones de habitantes de nuestro país que son personas discapacitadas. Con lo cual, efectivamente, es importante que se mejoren las políticas y que sepamos qué tipo de tecnologías de apoyo están ahí disponibles para poder ayudar justamente a todas estas personas. Y decía que nos inspira mucho con sus acciones. Pues tengo que decir que hay un plan estratégico a 5 años vista. Y en ese plan, justamente, tenemos todo un apartado sobre cómo pueden ayudarnos las TICs a ayudar. Cómo pueden ayudarnos de cara a la situación de las personas discapacitadas. Bueno, tengo que decir que, bueno, Afganistán a mí se me ha invitado dos veces ya a asistir a las reuniones en Afganistán. Y el presidente del IGF de Afganistán ha sido una persona que nos ha apoyado mucho y que ha desarrollado distintas iniciativas muy amplias, permitiendo la participación de un mayor número en todas las reuniones de IGF. Y tengo que decir que el IGF de Afganistán es el único que tiene la academia, una academia de niños o para niños. Y son niños que tienen entre 6 y 11 años de edad. Y es muy interesante, efectivamente, todas esas iniciativas. Seguimos ahora. Voy a dar la palabra a la representante de Políticas Públicas de Facebook, Anki Das. Bueno, en la India, ahí hay un espacio muy interesante con mil millones de personas en Facebook, dos mil millones en total a nivel mundial. ¿Qué puede decirnos justamente sobre estos temas? Muchas gracias. Quiero en primer lugar darle las gracias por haberme invitado a participar en esta sesión. Y quiero agradecer por la pregunta también para esta reflexión justamente sobre el acceso a Internet. Para mí, esto es algo muy personal. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que es autista y es evidente que las tecnologías ahí también pueden desempeñar en un papel muy importante. Yo no considero que sea una discapacidad el ser autista, sino que es una diferencia cognitiva la que tiene. Y creo que efectivamente es importante disponer de tecnologías que nos ayuden en ese tipo de situaciones. Las actividades ahora de las distintas empresas, del sector, yo creo que es importante que sepamos primero cuáles son las necesidades de aprendizaje de las personas que tienen una diferencia cognitiva y saber así cuál es el marco dentro del cual tenemos que enmarcar, valga la redundancia, nuestra acción. En una compañía como Facebook, nosotros hemos realizado inversiones ingentes. Hemos tratado de ver, por ejemplo, personas que tienen discapacidades, ya sea, por ejemplo, a nivel de la visión, del oído. Y con este trabajo lo que hacemos son inversiones efectivamente significativas en particular para poder atender las necesidades de las personas que tienen problemas de audición. Y no sé si todos saben que tenemos efectivamente la posibilidad de que haya lectores de pantallas para esas personas también que tienen dificultades de visión. Y que de esta manera pueden acceder a distintos tipos de contenidos en línea pese a esa discapacidad. Lo que hemos hecho también ha sido trabajar con nuestro departamento de ingeniería y con otros socios también y otras instituciones. Hemos desarrollado distintos formatos de texto alternativos que ayudan a las personas que tienen una vez más ese hándicap y que no ven, por ejemplo, pero que pese a ello van a poder acceder a esos contenidos. También tenemos para las personas sordas o con sordera, tenemos también ahí otras innovaciones tecnológicas que ayudan a las personas que ayudan a las personas que están limitadas por esos hándicaps o esas discapacidades. Creo que esta es una cuestión transversal. No se trata solo de una empresa, sino que tienen que participar distintas partes interesadas. Es un ecosistema de empresas las que participa. Tenemos también iniciativas de aprendizaje para acceder a los contenidos, que son muy interesantes también, con la participación de MIT, Stanford y las ciencias de ingeniería nos ayudan. Evidentemente tenemos un equipo transversal, como decía, y van así las empresas a seguir desarrollando todas estas iniciativas. También las instituciones académicas lo están haciendo y la idea aquí es generar esas innovaciones que puedan luego generalizarse en su uso, de manera que todas estas categorías de comunidades con discapacidades tengan acceso a Internet igual. Muy bien, voy a dar la palabra ahora al doctor Carlos de APC para que nos habla de las redes comunitarias en Sudáfrica y de los beneficios y desafíos que suponen. Muchas gracias. Gracias por darme la posibilidad de intervenir en este foro. Bueno, hemos oído hablar mucho de estadísticas y de lo que se está haciendo. Para mí el acceso significa tener la posibilidad de acceder sencillamente. En África, por ejemplo, hay más de 250 millones de personas que tienen acceso al telefonía móvil, pero más de 500 millones no tienen acceso a una señal siquiera. Y los que tienen la señal, estamos hablando de 1.000 millones de personas, están fuera de línea por distintos motivos, porque no se lo pueden permitir sencillamente financieramente. La Comisión Broadband, por ello, ha fijado ese objetivo de que todo el mundo pueda tener acceso a un gigabit de datos lo antes posible. En promedio, en África actualmente, para obtener ese gigabit hay que pagar efectivamente una cantidad muy elevada de los ingresos de las personas. Con lo cual, los que tienen ingresos muy bajos, evidentemente, no pueden dedicar esas cantidades a acceder a ese gigabit. Muchos de los gobiernos africanos, por ello, están hablando de la Cuarta Revolución Industrial. Se trata de IoT, de la inteligencia artificial. Hay que ver cómo se puede conectar a esa sociedad. Si uno no se lo puede permitir, cómo acceder a todos esos servicios. Evidentemente, hay que ampliar el acceso y la conectividad para abarcar todas esas zonas. En el Congreso Mundial, el Mobile World Congress, celebrado recientemente, efectivamente, se ha hablado de los aspectos relacionados con la conectividad de las personas. La conexión, por ejemplo, incluso de aseos y demás. Los modelos tradicionales ahora ya no tienen las soluciones para garantizar esa conectividad que necesitamos. Bueno, todo lo que está sucediendo me parece que es muy positivo. Hemos visto lo que decía Afganistán sobre los gobiernos, pero es evidente que tenemos que salir un poquito de los caminos trazados. Tenemos que trabajar con las comunidades, con las personas que son las que se están organizando actualmente para establecer las infraestructuras de telecomunicaciones que necesitan para atender sus necesidades en materia de telecomunicación. Y hay varias opciones a nivel mundial. Hay, por ejemplo, distintos países que están tratando de desplegar distintas iniciativas en la materia. Las comunidades se organizan en torno a cuestiones de fibra óptica, wifi, muchísimas cosas y pueden realmente ser muy poderosos. Y como ha mencionado el representante de la Unión Africana, esto se está reconociendo. Nosotros trabajamos con ellos, con la Unión Africana, también con la Comunidad de Estados de África Oriental, con la SADAC de África Meridional. Y estas organizaciones intergubernamentales y los propios estados están reconociendo la necesidad de que se reconozcan lo que se está haciendo a nivel comunitario de las comunidades. Porque, al fin y al cabo, las políticas, de hecho, de ahora, actuales, solo se ocupan de cuestiones muy tradicionales. Las comunidades locales están un poco, un paso por delante de las políticas e instrumentos existentes a nivel nacional. Imagínense qué podría pasar si los entornos fueran más conducentes, si apoyaran más lo que se hace. En cuanto a los espectros de ATS, las torres, las redes, todo lo que decía el representante afgano, creo que es muy acertado lo que él decía. ¿Cómo se puede conectar todo esto? Es una cuestión también de desarrollo social, no solo tecnológica. Y, por ejemplo, datos, ¿qué significa y cuáles son las repercusiones de tener el 40% de una población no conectada? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Podemos hacer las cosas de manera distinta? Todo eso me parece que merece reflexión. Último orador de Microsoft. Oradora. Buenos días. Soy Bunmi Duroyou. Vengo de Microsoft. Me dedico al desarrollo de negocios, el desarrollo empresarial en mercados emergentes. Me centro en inteligencia artificial y la iniciativa Airband de la nube inteligente. Voy a hablar un poquito de mí misma. Tengo cuatro hijos. Mis hijos tienen entre 6 y 19 de edad. Soy una africana occidental muy orgullosa residente de... Orgullosa residente también del oeste de Londres. Creo que se nota, ¿no? En mi acento. Bueno, en cualquier caso, yo me centro en partenariados estratégicos en mercados emergentes. Pero como estoy basada en Reino Unido, también me fijo en los partenariados que surgen de Europa y conectan con África. En este mundo tan diverso en el que yo vivo, me relaciono con muchos actores en muchos sitios distintos. Por ejemplo, el lunes por la mañana puedo estar en Nigeria hablando con reguladores y luego al día siguiente puedo estar hablando con mis colegas de la iniciativa Airband, donde estamos intentando conectar a los no conectados. Y luego puedo también ocuparme de cuestiones realmente de los que están detrás responsables del lanzamiento de las tecnologías punteras, realmente punteras de vanguardia en Nigeria. Y luego a lo mejor a mitad de semana me vuelvo a casa, de donde vuelvo a otro contexto totalmente distinto. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, cuando yo era joven, cuando yo intentaba hablar con mi abuela por teléfono. Y había que llamar al vecino. Y entonces de casa del vecino iban a buscar a mi abuela. Y mi abuela venía corriendo, en Nigeria, a casa del vecino y tomaba el teléfono, el auricular y se ponía a hablar conmigo. Ahora la situación ha cambiado mucho. Estamos hablando de iPads. Y, en fin, un contexto totalmente distinto. Y yo creo que, en el fondo, la misión que debemos fijarnos es conectar a todas las personas del planeta. Es un requisito de inclusividad y de accesibilidad. Es fundamental. Y si no vamos a examinar esas cuestiones, no vamos a poder conseguir esos objetivos. Desde mi punto de vista, yo he de decir que creo y que debo creer que la tecnología será un catalizador para muchas cosas que se hagan efectivas en el futuro. Pero en este mundo debemos tener que la tecnología no solo es un catalizador o un facilitador, sino que es algo de lo que nos tenemos que responsabilizar todos nosotros. Hay varios colegas que hablan del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, tecnologías totalmente innovadoras que van surgiendo a un ritmo enorme, a un ritmo superior al ritmo al que nos vamos adaptando colectivamente a estas tecnologías. Yo podría hablar de tecnologías agrícolas, tecnologías blockchain, de conectar a todo el mundo, pero si no contamos con políticas, con instrumentos, si no tenemos una conversación y un debate que asegure, además, que las políticas se adapten a estas realidades, al ritmo al que van apareciendo las nuevas realidades, la mesa cogea por esa pata. Por eso quiero hablar de velocidad. Y como alguien que se ha pasado un año entero hablando con un regulador intentando que se organizara una reunión para poder debatir siquiera la noción de introducir mecanismos de conectividad baratos y novedosos, nos llevó un año, un año para organizar la reunión. No tiene sentido, no se puede hacer. Si estamos hablando de tecnología, no le puede llevar un año entero a una institución organizar la reunión para hablar de esa tecnología. Hay quien está hablando de ser creativos a la hora de reflexionar sobre estas cuestiones. Por cierto, ¿cuánto tiempo me queda? Me estoy portando bien, creo, con el tiempo, ¿no? Ah, sí, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ser creativos. Para ser creativos a la hora de encontrar soluciones tenemos que tener en cuenta la convergencia de tecnologías. En esta mesa, en este panel, estamos hablando de accesibilidad y de inclusividad. Pensemos en las tecnologías que ya existen en materia de accesibilidad. Está Soundscape, por ejemplo, y otras muchísimas tecnologías. La CNAI, que es otro ejemplo. Todo esto para ayudar a personas que tienen una discapacidad específica. Pues, ¿por qué no utilizar estas mismas tecnologías para ayudar a los que no tengan una alfabetización digital adecuada? En realidad, es lo mismo. Son personas que necesitan un apoyo específico y son... y debemos incluirles en la conversación. Es que no hay otra manera de concebirlo. Tenemos que acelerar todo esto. Gracias. Bueno, tengo buenas noticias. Gracias. Gracias. Quisiera hacerle una pregunta a Mohamed y a Adil. Yo vivo y trabajo en África y uno de los mayores retos en África no es la tecnología, sino los marcos regulatorios. Para ustedes, desde el contexto africano. ¿Qué cambios regulatorios hacen falta en África? Porque no solo vamos a conseguir una inclusión digital a través de la 5G, sino con todo un espectro distinto de tecnologías. 5G no basta. Bueno, de acuerdo. Vamos a pasar ahora a preguntas de la sala. Empecemos con preguntas que hablen de inclusión digital. Y quiero, por cierto, decirle a los asistentes en la sala, al público, que tenemos unos focos que nos deslumbran y no podemos verles bien. Así que... No solo levanten la mano tímidamente, sino realmente hagan aspavientos con el brazo para que les veamos bien. Veo a gente que ya se está haciendo notar. Notar bien, bien. Así, así les vemos bien. Muy bien. Estoy viendo entonces a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas de momento. A ver si me acuerdo bien del orden. Empezamos con usted. Y recuerden, vamos a escuchar varias preguntas sucesivamente y luego las respuestas... Habrá una tanda de respuestas. Y preséntense, por favor, al principio de la intervención y díganos de qué país y de qué región vienen, por favor. Gracias. Me llamo Don Means. Represento al Partenariado para el Acceso Público. Que está en P4PA.net. He estado trabajando esa pregunta, intentando sintetizarla en una frase. ¿Acaso con la USFF y la reforma de espectro se podría mejorar lo siguiente? Uno, los servicios públicos, como las más de 2 millones de librerías públicas del mundo, ¿no podrían servir para apoyo y capacitación? Dos, ¿acaso no podrían servir las redes de comunidad para un enfoque inalámbrico de abajo a arriba? Y tres, ¿no podrían encontrar esas soluciones inalámbricas para los lugares remotos y más alejados? Todo esto en su conjunto no podría ser una estrategia integral y realmente ambiciosa para permitirnos conectar y facilitar no solo al siguiente millardo, a los siguientes mil millones, sino a todos los demás, es decir, a todo el mundo. ¿Qué les parece ese paraguas de tres pilares como estrategia? Gracias por la pregunta. Magnífica. Siguiente pregunta de la sala. Sí, aquí. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es para Nilmini Rubin. La energía y la tecnología suele ser algo que es competencia de autoridades distintas en la mayoría de países. Se aborda, por tanto, desde la perspectiva de las autoridades separada. Y, además, está el sector privado, que tiene su propia perspectiva. ¿Tienen algún ejemplo de algún país en el que todos estos actores se sienten en la misma mesa? Y, por ejemplo, usted hablaba de carreteras y de la importancia de, por ejemplo, cuando se hace una carretera, ya tender cables desde el principio. ¿Esto se hace en algún lado? ¿Que todo el mundo, a la hora de concebir proyectos que tienen implicaciones energéticas o digitales, se elaboren conjuntamente? Gracias. Buena pregunta. Siguiente pregunta. Sí, yo represento al regulador tecnológico en Afganistán. Mi pregunta es para Adil Suleiman. Una vez que la transformación digital se haya completado en África, ¿a qué tecnología móvil de banda ancha se le asignarán? Estas infraestructuras. Y, si pudiera relacionar esto con otras cuestiones de conectividad en África. Siguiente pregunta. Gracias. Vengo de Fiji. Mi comentario es para el doctor Azizi de Afganistán. Me ha parecido muy interesante escuchar esa correlación entre su país, Afganistán, un país sin salida al mar, y la situación de los pequeños estados insulares en desarrollo, sobre todo en la región del Pacífico, de donde vengo yo. Son retos similares en términos de conseguir que el Ministerio de Finanzas priorice sus cuestiones. Una cosa es discursos con buena voluntad y otra cosa es que eso se introduzca en compromisos concretos financieros y que se hagan efectivos. Eso es un reto para nosotros también. La siguiente pregunta es para nuestra londinense barra africana occidental. Usted, señora Duroboju, que es de Microsoft. Usted hablaba de velocidad. Yo estaría encantado en que Microsoft viniera a nuestra región a fomentar las redes comunitarias. De hecho, lo hemos intentado en el pasado, hacerles venir. Mi pregunta... Mi comentario es el siguiente. Es que quizás una de las recomendaciones que emane de estas sesiones es cómo podría generarse una sinergia comunicativa para realmente hacerle llegar a todos los actores involucrados lo que tienen que escuchar. Usted, señora Duroboju, hablaba de lo que tienen que hacer los reguladores. Pues, por ejemplo, si eso sale una recomendación de aquí, ¿cómo se lo hacemos llegar? Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Usted, adelante. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas porque es muy interesante todo lo que se está evocando en este panel. En Nigeria hubo un IGF para mujeres únicamente. Se ha oído hablar de un IGF para mujeres únicamente. Se habla, pues, de la mujer y de la inclusión digital. Y una de las preguntas que se formularon en su momento fue en qué medida el sector de las empresas pueden proponer dispositivos que permitan formar de manera que uno pueda acceder a estas ventajas que ofrecen las TICs y también cómo se puede capacitar, formar. Hay un problema de idioma también para empezar que hay que tener también en cuenta. Tienen que ser en algunos casos, pues, por ejemplo, una formación por pictogramas ha llegado el caso o por símbolos, porque en muchos casos, bueno, se trata de personas que son analfabetas o no hablan el mismo idioma en cualquier caso. Muy bien, muchas gracias. Yo represento a la autoridad reguladora de Afganistán y mi pregunta es para el orador de Suráfrica. Dijo que una tercera parte de las personas en África tenían acceso a Internet y hablábamos del espectro y del verdadero desafío que se supone y de que cómo hay que aclarar todas esas cuestiones todavía. Entonces, mi pregunta es qué se ha previsto para la difusión digital, por ejemplo, y qué calendario se ha fijado también para pasar de la era analógica a la digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Mary Haldacom y vengo de Uganda. Yo trabajo con una organización que facilita capacidades para las mujeres, las emprendedoras. Y quisiera hablar de la nueva locura que está circulando por África, que es el tema del acceso digital. Mi gobierno, por ejemplo, ha aplicado un nuevo impuesto para limitar el número de personas que pueden conectarse. Y eso que no tenemos a mucha gente conectada y con este impuesto ahora, evidentemente, la cifra incluso va a reducirse. Los empresarios tratan de que sus actividades electrónicas florezcan, pero con ese impuesto vemos cómo hay cada vez menos candidatos a abrir su propio negocio. Y qué pasa con la juventud también, porque los jóvenes y los líderes de la juventud están tratando de luchar contra el gobierno y que el gobierno razone y cambie de opinión. Muchas gracias. Tres preguntas más y luego respuestas muy breves. Adelante, por favor, sean muy breves ustedes también con las preguntas. Soy Vasilis Jarisson y vengo de Grecia y de una red comunitaria. Estamos hablando de inclusión digital y aquí están los aspectos culturales también que hay que tener en cuenta. Aspectos culturales de las comunidades locales. Las redes comunitarias son algo único en el sentido de que incorporan aspectos culturales también en la inclusión digital, porque las personas son las que desarrollan las infraestructuras y los servicios y las tecnologías a fin de cuenta. Así que yo quisiera preguntarle a la señora Anki Das, de Facebook, lo siguiente. ¿Qué opina Facebook? ¿Cómo nos tiene en cuenta los aspectos culturales de las comunidades a la hora de facilitar esas herramientas que nos ha descrito anteriormente para facilitar la inclusión digital? Muchas gracias. Gracias. Soy el señor Youssef, director general en un consejo digital. Se habla mucho de inclusión digital como si efectivamente fuera una cuestión que está relacionada únicamente con los países en desarrollo. Y represento aquí efectivamente Líbano. Bueno, pero me refiero, ¿qué pasa con la inclusión, con la exclusión en los países pobres, pero también en los países ricos? En Francia también. Yo vivo aquí, en Suiza, en Estados Unidos también hay exclusión. Si soy pobre, si soy parado o desempleado, o si no estoy formado, si estoy marginalizado, si soy una persona mayor, por ejemplo, que no está acostumbrada a utilizar Internet. En un mundo, en una sociedad desarrollada en la que se habla de gobierno, e-commerce, y servicios públicos, y administración, Internet al final es una barrera. Perdón, tiene que hacer su pregunta, por favor, porque ya no le queda tiempo. Sí, por favor, señora, le ruego, sea usted demócrata y permítanos debatir a nosotros también, porque lleva usted abusando de su situación desde el principio. Le ruego, por favor, que me deje seguir. Yo vengo efectivamente de otra región del mundo y terminaré por mi pregunta, pero primero quiero hacer un comentario. Está la exclusión digital también en los países ricos, en sus países ricos. El progreso, evidentemente, no lo vamos a frenar, no vamos a echar marcha atrás ahora. Pero, cabe preguntarse qué medidas hay para esas personas desempleadas, para las personas mayores, para los más débiles, para los que viven en situación de precariedad, personas para las que Internet es una barrera que les impide entrar en la sociedad moderna si no tienen recursos financieros para entrar en Internet. Termine, por favor, muchas gracias. Última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Mathews. Soy Cristina Mathews y vengo de Panamá. Se ha dicho y se ha hablado mucho del uso de estas tecnologías y de cómo pueden estas ayudar al desarrollo socioeconómico, pero esto de manera sostenible e inclusiva. Hay unas de conectividad, también hay falta de preparación para el comercio electrónico, y eso significa que entonces no se tienen las mismas posibilidades a nivel mundial. Por eso es importante este tipo de intercambio. Quiero preguntar a los representantes del gobierno qué etapas se han aplicado para promover la participación de las distintas comunidades, la sociedad civil, el mundo universitario también, para que haya un verdadero diálogo en torno a todas estas cuestiones de política. Muchas gracias. Aquí había una persona esperando también, una joven que quería intervenir, ¿sí? ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias por permitirme intervenir. Hemos hablado también de la inclusión y de la sensibilidad a toda una serie de situaciones, pero está el autismo también. Tengo una hermana efectivamente autista y utiliza internet para poder desarrollarse. Y al mismo tiempo, bueno, la tecnología y el internet ha sido siempre muy importante para que ella pueda expresarse, para poder estudiar, ir al instituto, etcétera. Y siempre, efectivamente, para una persona que tiene su situación puede estar en un entorno tóxico, y creo que hay que tener en cuenta esas consideraciones también. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos incluir a estas personas dentro de un entorno seguro, de manera que puedan desarrollar su potencial y que puedan no ser objeto de acoso también, de bullying o ciberbullying? Muchas gracias. Creo que en Facebook, la persona de Facebook que ha intervenido, hablaba también de estas cuestiones. Muy bien, ahora les propongo lo siguiente. No tenemos ninguna solicitud por parte de las personas que intervienen a distancia o por vía electrónica, pero yo les hago una propuesta a los expertos. Les voy a dar dos minutos a cada uno para que se concentren en las preguntas que se han hecho o que les han sido dirigidas directamente. Y si están de acuerdo, luego podremos ver qué preguntas quedan en el cintero y podrán rápidamente contestarlas por escrito y las podremos sumar al informe llegado el caso después. Así que quizá hay personas que podrán volver a hacer preguntas llegado el caso por escrito, de manera que puedan ustedes también contestar por escrito y esas respuestas figurarán en el informe. Muy bien, vamos a ver la última pregunta y empezamos pues por la representante de Facebook, Anki. Sí, gracias. Dos cosas primero que se han evocado. Primero, la pertinencia local era la primera intervención y si las comunidades locales pueden utilizar todo esto. Nosotros en Facebook somos muy conscientes de todo ello. Bueno, en Sudeste de Asia, por ejemplo, en particular, que conozco bien, ahí en el contexto de Internet también hay toda una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Tenemos equipos mundiales con operaciones en el terreno para representar a las distintas comunidades a las que servimos y a nuestros usuarios. Así que efectivamente está primero el tema lingüístico. Nuestro servicio tiene que estar a disposición en distintos idiomas. Esa es una prioridad. Por ejemplo, en nuestra región, en Afganistán, hemos creado mucho material seguro o de seguridad, mejor dicho, y trabajamos con los grupos comunitarios en torno a estas cuestiones. Lo mismo en Bangladesh y Sri Lanka nos concentramos en utilizar los idiomas, los dialectos locales, justamente, y trabajar también a este nivel con los grupos comunitarios. El segundo punto que se ha evocado también es la preocupación que se ha expresado en torno a la seguridad en Internet. En particular, cuando hablamos de Facebook, puedo decirles que tenemos información que nos llega sobre todos los contenidos con una combinación también de una evaluación, una revisión con inteligencia artificial y también por parte de personas directamente para realizar esas evaluaciones de los contenidos. y tenemos ahí, como digo, distintos canales. Están también las instituciones de ejecución de la ley o de aplicación de la ley. Y el tema de los desarrollos de capacidad lingüística también lo tenemos muy presente. Tenemos normas comunitarias que tenemos también muy presentes. y sabemos que hay algunos discursos que no deben tener espacio o lugar en nuestra plataforma. También organizamos cumbres de capacitación en distintos lugares del mundo para las comunidades como en el sureste de Asia, por ejemplo. Y así tenemos un entorno dinámico también en el que podemos operar con las distintas comunidades locales, explicando a las comunidades cómo pueden actuar de manera segura. Y para los que tengan más preguntas, pues les aliento efectivamente a que se pongan en contacto conmigo. Muchas gracias. Gracias. Natali, muchas gracias. Sí, voy a contestar a la pregunta, pero también tengo una sugerencia con respecto al tema de los impuestos digitales, todo lo que son envíos, expediciones, que también son grabadas, y cómo incluir a todos aquí. Para eBay, la clave a nivel local es la armonización de la normativa y el desarrollo también de una buena infraestructura de correos. En mi experiencia, lo más costoso en este tipo de transacciones internacionales son aduanas y toda la logística del envío en sí. Con lo cual, el desarrollo de una infraestructura que facilite, postal o no, pero que facilite envíos será algo muy bienvenido, desde luego. Como digo, en los países que usted menciona, la expedición y las aduanas, si, por ejemplo, a Internet se accede de manera móvil, pues podrían establecerse unos canales que facilitaran el papeleo y la documentación de aduanas o de expedición o transporte a través de la tecnología móvil. Eso sería, desde luego, algo muy útil y beneficioso, yo creo. Gracias. Gracias, moderadora. Usted me tiene que poner freno porque si no, yo voy a hablar y hablar. Le dejo esa tarea, ¿eh? Yo pienso en el lado del abastecimiento o de la oferta. Aquí hay sugerencias de introducir impuestos, por ejemplo, pero el enfoque tiene que ser multipartito. Los gobiernos y todos los actores tienen que sentarse juntos y resolver estas cuestiones conjuntamente, por ejemplo, en cuanto a la protección de niños o de la infancia en línea o la creación de plataformas que faciliten el acceso a Internet o contenidos específicos para mujeres o para agricultores o distintos sectores y comunidades. El enfoque tiene que ser multipartito porque las cuestiones son complejas y hay que abordarlas desde distintas perspectivas. En cuanto a los marcos, regulatorios o jurídicos también tienen que ser multipartitos, multipartitos, perdón, y tiene que haber una coordinación entre los distintos actores, por ejemplo, para que las políticas se estén armonizadas. En cuanto a servicios públicos, se ha hablado de oficinas de correos. Nosotros estamos recaudando en estos momentos fondos para un proyecto piloto en dos países por región, un total de diez países. Será la primera fase y luego aumentaremos la escala del proyecto y probablemente lo ampliemos también a las bibliotecas públicas que alguien mencionó en una de sus intervenciones. Luego ha habido preguntas en relación con las infraestructuras y en relación con la energía, el cableado, por ejemplo, a la hora de construir una carretera. Se mencionaba la necesidad de que al construir una carretera hay que construir un tendido eléctrico y también tender un cable de fibra óptica, efectivamente, y eso debe hacerse así. Y nosotros ya lo planteamos cuando estamos hablando de nuevas carreteras. En cuanto a la emigración digital, nosotros lo vamos a hacer en el segundo trimestre de 2020. Nosotros, de todos nuestros estados miembros, entre todos los estados, perdón, entre todos, perdón, organizamos talleres de capacitación para los representantes de todos nuestros estados miembros porque es un tema importante para todos. Siguiente. Sí, estoy de acuerdo con que la regulación y los marcos regulatorios plantean problemas, pero en un país como Afganistán, de donde vengo yo, somos muy abiertos, estamos muy abiertos a las tecnologías e intentamos que la regulación sea lo más favorecedora para el sector tecnológico que sea posible. Pero, aún así, no es sencillo, a pesar de todas las consultas que hacemos, incluyendo a la sociedad civil y el sector privado. identificar bandas que no tienen licencia, la liberación de espectros o la liberación de partes del espectro que no los dan todavía, son cuestiones para nosotros, al menos, fundamentales también. La representante de Fiji ha dicho que tienen problemas con su ministerio de Hacienda, eso nos ocurre a todos, a todos nos falta dinero y prioridad por parte del Ministerio de Finanzas. Y yo, a veces, cuando hablamos con nuestro ministro y con nuestro ministro nos dice, sí, es estupendo, yo también estoy de acuerdo en que es una prioridad, yo les daría dinero, pero es que no crece en los árboles, o sea que también hay que entender eso. Un problema que aparece en las reuniones oficiales al más alto nivel en mi país, por lo menos, es que el sector de las TICs se ve lastrado por ciertas políticas de otros sectores y eso es difícil escapar a eso. Por último, Cristina de Panamá decía o preguntaba ¿cómo asegurarnos de recibir los insumos de los otros contribu... actores interesados? Yo estoy orgulloso de poder decir que en todo el mundo yo creo que soy el único profesional con rango de ministro que no tiene ni secretarios ni guardaespaldas. A mi oficina puede entrar cualquiera cuando le plazca. Y por último, también tenemos procesos formales de consultas. Gracias, doctora Sisi. Charles. Voy a contestar a la pregunta original de Marlene que creo que ya ha sido mencionada incluso en dos de las preguntas de la sala también. Se trata de barreras culturales y sociales. Hay que tener en cuenta los aspectos culturales. por supuesto, pero mi respuesta sobre cómo hacerlo es con labores de concienciación a través de la educación. Hay que enseñarle a la gente cuáles son los beneficios de hacer eso. Cuando saben cuáles son los beneficios entonces le prestan mucha más atención a lo positivo que a las consecuencias negativas que puedan percibir. a veces hay quien piensa que no solo las mujeres o los niños no deberían acceder a internet incluso sino que tampoco los hombres porque van a aprender cosas que no tendrían que aprender o prácticas sexuales que no deberían estar haciendo. Bueno, esas percepciones en realidad se resuelven con educación no es todo responsabilidad del gobierno por cierto creo que todos los actores que pueden hacerlo deberían hacer labores de difusión y concienciación pero todo depende de cada individuo porque si yo no quiero aprender no voy a aprender ese ejemplo de que venía de la sala de una persona autista que quería y se empeñó RQR en utilizar internet para aprender pues lo consiguió si uno quiere aprender lo consigue y si no no y eso es inevitable Gracias Charles esta cuestión de que hay ministerios que no comunican bien entre sí por ejemplo cuando se construyen carreteras se planea el tendido eléctrico subterráneo tres meses después entonces hay que destripar la carretera y volver a asfaltarla después y lo caro que es eso es que es lamentable que a veces la burocracia lastra tremendamente estas cuestiones en la India en Estados Unidos también en algunos estados se tienen encuentran los planes de construcción de carreteras las infraestructuras energéticas eléctricas en concreto y digitales incluso se han establecido en algunos estados en Estados Unidos un comité asesores sobre esta cuestión para ver cómo se pueden aunar ambos ámbitos y en Estados Unidos a nivel estatal e incluso federal hay instrumentos normativos y legislativos que se están preparando y que van ya acercándose al parlamento y la idea del proyecto de ley es que este enfoque sea un pilar fundamental de la política nacional de desarrollo que de hecho ya ha sido aprobado por una comisión de la Cámara Baja y ahora está pendiente de aprobación en el Senado la idea es que en los programas bilaterales de ayudas se aliente también a los países receptores de fondos estadounidenses a que hagan lo propio en sus planes de desarrollo Maryland nos ha hecho una pregunta de género bueno el progreso no es accidental debe ser intencional sobre todo en cuestión de género si queremos integrar el género hay que integrarlo en las políticas hay que hacer a la hora de concebir debatir elaborar políticas en todas las fases y cuando hablemos de acceso se diga explícitamente para por ejemplo o cualquier política para hombres y mujeres y niños porque si no no se va a añadir de por sí muchas gracias a todo el mundo dice la señora duro por todas esas preguntas cuánta implicación es estupendo tener un público así en cuanto a las instalaciones de acceso público ha habido un comentario sobre las bibliotecas públicas y el acceso comunitario y el efectivo offline bueno esa combinación es el efectivo en términos de dinero offline esa combinación esa estrategia tripartita que usted mencionaba es muy poderosa desde luego y nosotros tenemos un concepto que es el contenido en el filo en los bordes e intentamos por ejemplo generar en lugares donde no hay buena conectividad contenidos offline para que cuando llegue parcheada o de manera intermitente la conexión poder incorporar ese contenido offline en línea esto intentamos hacerlo para apoyar de distintas maneras a las pymes en este tipo de regiones en cuanto a las bibliotecas si tiene que haber yo creo una conversación pero es otra conversación una historia para otro día entre las bibliotecas públicas y los productores de contenidos en cuanto a la tecnología backhaul si tenemos una infraestructura de fibra al respecto y sé que se ha hablado de la posibilidad de utilizar satélites para la tecnología backhaul y sé que eso puede ser muy costoso veo que Carlos esgrime una sonrisa pero lo cierto es que cada vez costará irá costando menos utilizar los satélites para este tipo de soluciones el white space white noise televisivo también es un espacio que puede servir para esto pero si solo estamos pensando el espacio blanco de televisión es una solución pero hay que ver todas las tecnologías en su conjunto todo esto actúa en concierto o debería quiero también recordar la importancia de la idea de ver cómo podemos incorporar a los no alfabetos los analfabetos digitales y cómo podemos capacitarles cómo podemos tener en cuenta nociones como sonido idioma otras cuestiones ya las usamos en materia de accesibilidad ampliemos lo que hacemos ahí ya luego la tecnología de táctil el hecho de poder mover las cosas de un sitio a otro con las manos eso en tecnología claro eso es también algo que merece ser explorado en cuanto al impuesto digital a mi hermana ugandesa que está ahí yo le animo a seguir luchando porque merece la pena pero en cualquier caso integridad honestidad y ética es fundamental ahí y todos tenemos que examinar esas cuestiones los países que a los que estamos intentando ayudar donde queremos cambiar la situación esos países tienen que ser realmente sinceros sobre lo que están con nosotros y consigo mismos sobre lo que están intentando conseguir nosotros podemos ir ahí día tras día pero si no tienen a un gobierno que realmente está preparado para sentarse francamente a la mesa e intentar encontrar soluciones eso complica enormemente las cosas también deben ser sinceras las empresas privadas que entran a operar en esos países cualquier actor que proponga alguna solución o que dice que quiere sentarse a la mesa cuáles son sus intenciones sus verdaderas intenciones eso es muy importante gracias con esto concluyo Carlos si yo voy a concentrarme en los aspectos en el marco regulatorio justamente este año he trabajado con más de 20 instituciones regulatorias en África justamente y para mí lo primero que he visto es que se han quedado dentro de un modelo único en cierto modo estancadas los operadores modeles actuales son los que van a conectar a todos cuando esos operadores saben que no pueden lograrlo así que hay mucha concienciación necesaria hay que tomar conciencia de la situación primero que estamos hablando de que las estrategias tradicionales no están funcionando entonces que se puede hacer a partir de ahí que podemos cambiar como decía Dill creo que tenemos que utilizar los espacios que se están abriendo aquí con la comisión de la unión africana por ejemplo y tratar de entender que esta es una solución que supone también participación de otros socios con la sociedad civil o pequeños operadores luego está también la formación participar en ofertas públicas también porque es evidente que en esas ofertas públicas se puede así obtener mucha información si hay modelos que no funcionan o que no se ofertan entonces ¿qué vamos a hacer? ¿solamente basarnos en aquellos que quieren beneficiarse de este sector de las telecomunicaciones? No, hay que garantizar una participación a mayor escala pero se están abriendo estos espacios y necesitan efectivamente apoyo necesitan que haya confianza también yo creo que hay confianza en los operadores ya establecidos porque ya están dando resultados concretos pero hay que confiar también ahora en que los reguladores sean capaces de generar también esa confianza en otros modelos que también pueden ser positivos para el país que están aumentando la competencia y creo que trabajar a este nivel ofreciendo esas oportunidades y creando más confianza es sin duda alguna muy importante gracias en los próximos dos minutos me gustaría ahora que me indiquen cuántos han venido aquí por primera vez al IGF y cuántos han consultado la web por primera vez necesito decirles que todo lo que se dice está retranscrito en todas las sesiones de trabajo así pues aunque la retranscripción quizá no esté de inmediato pero estará en línea lo antes posible así que pueden consultar esa información en línea en la web y verán en los próximos días cómo todas estas retranscripciones estarán a su disposición así que pueden ir en línea y volver a leer todo lo que se ha dicho eso es muy útil efectivamente quizá no todos sepan que existe espero que bueno se comprometan a leer esas retranscripciones nosotros como moderadores lo vamos a hacer nos comprometemos a ello a ver si hay preguntas adicionales y poder así contestar esas preguntas porque luego habrá un informe de la reunión y hay que decidir primero el formato que se hará en 24 horas ese primer informe y luego habrá un adendo muy bien y ahora con esto le voy a dar a mi compañero la palabra para que ya haga algunos comentarios finales si nosotros queremos agradecer a los organizadores al IGF por esta sesión que hemos celebrado un agradecimiento en particular a cada uno de los miembros del panel les agradecemos sus comentarios sus contribuciones y recomendaciones y también queremos agradecer a todos los presentes que han tenido a bien hacer comentarios o formular preguntas en la sala y también aquellos que lo han hecho por vía electrónica gracias a los relatores también muchas gracias a todos ha sido muy interesante muchas gracias con esto terminamos y queremos invitar a sala nuestra relatora y a los organizadores los miembros del panel vamos a sacarnos una foto de familia justo aquí ante el logotipo muchas gracias 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 por ver el video.